Cértigo Mundial El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass, en Ucrania. En su mensaje, el mandatario indicó que las hostilidades contra ese país eran inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó. Y es que el trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Así, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, se registraron fuertes explosiones en varias ciudades del este de Ucrania. Incluso Kiev, la capital ucraniana, está siendo duramente atacada. Ya la invasión provocó que en tan solo ocho días al menos un millón de personas abandonaran Ucrania y se establecieran como refugiados en los países vecinos. En respuesta a la agresión rusa, la comunidad internacional aplicó duras sanciones económicas al gobierno de Moscú. Estados Unidos y otros países occidentales han impuesto a Rusia sanciones de una amplitud y severidad sin precedentes. Expulsaron a los principales bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIT, limitaron las exportaciones de alta tecnología a Rusia y restringieron severamente el uso por parte del Kremlin de sus reservas de divisas. Los habitantes de Rusia enfrentan así la amenaza de una fuerte inflación y la posibilidad de no poder viajar al exterior. El rublo cayó en picada y muchos rusos salieron corriendo los cajeros automáticos para retirar fondos en un país que ha vivido más de un desastre monetario en la era soviética. El 28 de febrero, a cuatro días de la fuerte ofensiva militar, Rusia y Ucrania mantuvieron su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania. El encuentro no arrojó ningún resultado concreto, por lo que ambas partes se comprometieron a seguir negociando. Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó el 2 de marzo exigir a Rusia detener su ofensiva en Ucrania y retirar todos sus soldados. Moscú recibió reproche tanto de grandes potencias como de pequeños estados insulares. Expertos en política exterior señalan que es posible que Putin podría sentirse envalentonado por su incursión en Ucrania y atacar a países europeos vulnerables que no son miembros de la OTAN, lo cual podría acercar más a estos países a la Alianza Atlántica. Putin se queja de que, si los pequeños estados bálticos se unen a la Alianza, podría complicarse el acceso de su país al Mar Báltico, de importancia estratégica. De ser así, podría haberse tentado irrumpir esos países, creyendo que las naciones de la OTAN no estarían dispuestas a alistarse para defenderlos. La situación sigue siendo delicada y los expertos no vaticinan una pronta salida a esta crisis, que afecta no solo a la sociedad ucraniana y rusa, sino a toda la sociedad internacional, que pronto verán reflejada en sus economías el efecto colateral de esta guerra. ¡Suscríbete al canal! Gracias, señor Díaz. Gracias.